Conoce estas increíbles ofertas y liquidaciones que te está ofreciendo la tienda de Bodegorrera En lo que son esta variedad de productos Llévate lo que es esta botella de agua en este excelente remate oferta y liquidación Ya que esta pasa de costarte de $25 pesos a tan solo $20 pesos Vemos que está acompañado de S01 lo que nos indica que está en su último proceso de liquidación Te estarías ahorrando lo que son $4 pesos con $99 centavos También llévate lo que son estos cuchillos de mesa Así es, estos cuchillos están en este increíble precio Pasan de costarte de $20 pesos a tan solo $15 pesos Vemos que también están acompañados de S01 lo que nos indica que están en su último proceso de liquidación Te estarías ahorrando lo que son $4 pesos con $99 centavos O llévate lo que son estos vasos también con este increíble descuento Pasan de costarte de $30 pesos a tan solo $25 pesos Perfecto para que tomes tus líquidos Llévate lo que es esta otra botella de agua También con este excelente descuento Pasan de costarte de $30 pesos a tan solo $25 pesos Igual un ahorro de lo que son $4 pesos con $99 centavos O prácticamente lo que son $5 pesos Llévate también lo que son estos platos Así es, estos platos perfectos para que comas deliciosos platillos Que pasan de costarte de $25 pesos a tan solo $20 pesos Sí, un otro ahorro de prácticamente $5 pesos Y para que le untes a tus panes a tus cupcakes Llévate lo que es esta deliciosa mermelada Así es, mermelada de Chavacano de la marca Clementi Jacks Que pasa de costarte de $29 pesos con $50 centavos a tan solo $25 pesos Sí, un excelente ahorro de lo que son $4 pesos con $50 centavos En su presentación de $2 pesos con $2 pesos a tan solo $40 pesos O llévate lo que es esta deliciosa jarabe de maple Así es, perfecto para que te comas unos deliciosos hot cakes Que pasa de costarte de $78 pesos con $50 centavos a tan solo $68 pesos Sí, un excelente ahorro de lo que son $10 pesos con $50 centavos O llévate este otro que pasa de costarte de $48 pesos con $50 centavos a tan solo $40 pesos O llévate lo que es esta otra mermelada Así es, también era de la marca Clementi Jacks Pero esto es mermelada de fresa Que pasa de costarte de $30 pesos a $27 pesos Un excelente ahorro de lo que son $3 pesos Sí, también llévate lo que son estas deliciosas gelatinas Así es, esta gelatina pasa de costarte de $14 pesos a tan solo $8 pesos Un excelente ahorro de $6 pesos O llévate lo que es esta cajeta quemada Así es, que pasa de costarte de $29 pesos a $25 pesos O también llévate lo que es esta azúcar Así es, pasa de costarte de $65 pesos a tan solo $50 pesos Un excelente ahorro de lo que son $15 pesos Perfecto para que endulces tus bebidas Estas son las excelentes ofertas y promociones que te está ofreciendo la tienda de Bodegorrera En esta variedad de productos Dimex, ¿lo que opinas? ¿Consideras que valen la pena? ¿Consideras que no? Recuerda que la última palabra la tienes tú ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Me... 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 Me...